Bueno, buenas tardes chicos, ¿cómo están? ¿Cómo han estado? Buenas tardes, profesor. Buenas. 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 ¿Alguno pudo leer algo? Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, la semana pasada dijimos que a veces tenemos que hacer unos trabajos de investigación, que, buenas tardes a los que saludan ahí por mensaje, que íbamos a investigar un poquito sobre una pequeña biografía sobre John Benn, que no era obligatoria para hoy, pero los que querían y podían ver algo, lo podían hacer, lo podían enviar, una vez que lo tuvieran listo, o directamente enviarlo en el segundo semestre, que es cuando tenemos esta materia sobre álgebra. De todas maneras, nosotros ahora vamos a empezar a ver el tema de conjuntos. Vamos a hablar un poco de lo que es un conjunto, de qué se trata. Algunos quizás lo recuerden, si en algún momento lo tuvieron, otros no. Los que han egresado recientemente de la escuela secundaria es medio imposible, porque ese tema se dejó de dar. Y es primordial que sepamos de qué hablamos cuando nos referimos a conjunto para ver los primeros temas de álgebra cuando habla de estructuras álgebraicas. Entonces es importante definir, tener bien definido a qué nos referimos cuando hablamos de conjuntos. Y en matemática el conjunto es una colección de elementos o de objetos. Y estos elementos de conjunto pueden ser un conjunto de personas, conjunto de números, de colores, de letras, de figuras. O cualquier otro objeto. Y este elemento que pertenece al conjunto tiene que estar bien definido. ¿A qué se refiere cuando dice que tiene que estar bien definido? Un conjunto tiene que estar bien definido. ¿Por qué? Porque yo tengo que saber qué elementos va a contener ese conjunto. Pero antes de continuar, tenemos que también nosotros saber que a un conjunto lo vamos a determinar, o a denominar, o a representar, más que representar, no, sino denominar, o determinar, o connotar, con letras mayúsculas. Cada conjunto está identificado con letras mayúsculas. Y a los elementos minúsculas, en el caso de que mi conjunto esté compuesto por el alfabeto o por las vocales, si se quiere así. Bien, entonces, en definitiva, en matemática, el conjunto es un conjunto, entonces, es una colección de elementos u objetos, y estos elementos de los conjuntos pueden ser personas, números, colores, letras, frutas, etc. Y estos elementos que pertenecen al conjunto tienen que estar bien definidos. A ver, déjenme ver si puedo hacer algo. Me parece que no tengo habilitada la pizarra. Bien, no la tengo habilitada la pizarra. Bien, no importa. Bueno, continuemos. No nos vamos a detener. Entonces, ¿quedó claro más o menos de qué se trata cuando hablamos de conjuntos? Sí. Bien. Entonces, bueno, qué bueno que se vaya entendiendo. Entonces, en matemática, un conjunto, vamos a ser repetitivo. Los conjuntos pueden ser personas, números, colores, letras, figuras o frutas, etc. Bien, dijimos que a cada conjunto se le va a asignar una letra, por ejemplo, el conjunto A. Esta letra A, va a ser siempre mayúscula, o puede ser mi conjunto B. Ese B va a ser siempre mayúscula. O sea, cada conjunto, el nombre de cada conjunto, lo vamos a denotar con letras mayúsculas. Siempre. Y otra cosa, y dijimos que un conjunto tiene que estar bien definido. Entonces, cuando hablamos de estar bien definido, yo puedo decir que mi conjunto A, vamos a suponer, está compuesto por un X, tal que ese X es 2 menor o igual a X y X menor que 4. Ahí, yo estoy hablando, o estoy dando el conjunto, estoy presentando la proposición, y estoy definiendo el conjunto. Sí, es el símbolo, ahí alguien pregunta. Esperen un segundito. Esperen un segundo. Ahí estoy viendo que me habita en la pizarra. Sí, es el símbolo, ahí alguien pregunta. Sí, el tal que es un símbolo. Ahí estamos. Bien, ¿todos ven la pizarra, chicos? Sí, profe. Bien, perfecto. Bien, dijimos que para identificarlo con las mayúsculas. Entonces, yo voy a poner A, por ejemplo, y voy a definir mi conjunto A. Los conjuntos se ponen entre llaves. Esta es una llave. Los conjuntos también se pueden determinar por extensión y por comprensión. Entonces, vamos de nuevo. Conjunto, colección de objetos. Dijimos. Estos objetos o elementos pueden ser personas, etcétera, etcétera. Dijimos. Y vamos a agregar que los conjuntos se pueden presentar, no representar, porque cuando hablamos de representar significa que tenemos que graficar. Entonces, los conjuntos se pueden presentar por comprensión. Cuando está expresado por comprensión, quiere decir que lo que tengo es la propiedad, o cómo va a estar definido mi conjunto. Entonces, yo voy a decir que voy a tener un X que pertenece. Esa es una letra E. No logro encontrar el símbolo de pertenencia. Es como una E, igual la pertenencia. Vamos a suponer que pertenece al conjunto de los números naturales, que son las N, tal que, esa rayita significa tal que, X vamos a poner 2, tal que 2 es menor o igual, a X y X X menor o igual a 4 y cierro mi llave. Bien, en este caso el conjunto está determinado por comprensión, presentado. También está presentado por extensión. Cuando está presentado por extensión, quiere decir que voy a enumerar los elementos que componen a mi conjunto. O sea que si yo tengo un conjunto donde me dice que tengo un X que pertenece al conjunto de los números naturales, tal que es X o tal que 2 menor o igual a X y X menor o igual a 4. ¿Cuáles son los elementos que piensan ustedes que van a componer a mi conjunto A? Y acá entra en juego un poco la recta numérica. O sea que yo voy a tener un rango de elementos. El número lo puse yo, Mariano. ¿Qué elementos voy a tomar? Por ahí me dicen el 3, dicen del 0 al 4, pero fíjense algo. Acá aparece un 2. Entonces los elementos que van a componer a mi conjunto A va a ser el 2, 3, y 4. Esos son los elementos que van a componer a mi conjunto A. Porque a mí me lo está diciendo la propiedad. La propiedad me está determinando desde dónde hasta dónde o cuáles son los elementos que van a estar dentro de mi conjunto A. Si no tuviésemos que ir a una recta numérica, ustedes imagínense la recta numérica. Recuerden que la recta numérica, en la recta numérica teníamos en la mitad del 0, a la mano izquierda tenemos los números negativos, y del lado derecho tenemos a los positivos. Y tenemos que también tener en claro cuáles son los números que pertenecen al conjunto de los números naturales y cuáles son los números que pertenecen al conjunto de los números enteros, cuáles son los que pertenecen al conjunto de los racionales. Y dentro del conjunto de los números reales tenemos a todos los números. Bien, números naturales. ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué les parece cuáles son esos números? Del 1 al infinito, dice Adrián. Bien, hay una gran particularidad con respecto al 0, si el 0 es un número natural o no, si lo incluimos dentro de los números naturales o no. Entonces apareció el famoso n asterisco, como un exponente, se escribía la letra n con un asterisco, que eso nos indicaba o nos indica que son los naturales incluido el 0. Nosotros, para no hacernos tanto embrollo, lo que vamos a hacer es, cuando hablamos de naturales, los vamos a incluir al 0 para no estar diferenciando si es n asterisco o n solo. ¿Estamos? Bien. Entonces, son todos los números positivos, los naturales. Son todos los números positivos. O sea, del 0 al infinito. Esos serían los números naturales. Y dentro, y en nuestra recta numérica, va a estar ubicado del lado derecho. O sea, el lado derecho, si nosotros miramos nuestra hoja de frente y trazamos una recta, la dividimos a la mitad, ponemos el 0, el derecho, ahí van a estar los números naturales. Del lado izquierdo van a estar los negativos. Bien. Y el conjunto de los números enteros está compuesto por números negativos y positivos. O sea, que cuando hablamos de los zetas, dijimos que los naturales está representado con una n, le faltaría una ratita más ahí, pero no importa, se entiende. Estos son los números naturales. Los enteros están denotados por la letra zeta. Y dentro de los números enteros encontramos a los enteros números a los números negativos y positivos. Bien. Y el conjunto de los racionales está representado por una letra q. y dentro de los racionales tenemos a los fraccionarios, fraccionarios o decimales también. Recuerden que un cuarto, ¿a qué decimal corresponde un cuarto? Y hacemos uno dividido cuatro y nos va a dar 0,25. Un medio. Un medio es la mitad de un entero, un medio es 0,5. Y nos va a dar 0,25. En conjunto, trabajamos generalmente con cada, con todos estos conjuntos numéricos. Vamos a suponer ahora que yo ahora tengo un conjunto B y que me dice que ese conjunto está compuesto por menos 1,0,1,2,3,4 hasta 4. Ahora bien. Ahora bien. Tengo mi conjunto B compuesto por los elementos menos 1,0,1,2,3 y 4. Bien. ¿Este conjunto está determinado por comprensión o por extensión? Por extensión. Bien. ¿Y por qué está determinado por extensión, Enzo? Porque están expresados todos los números. Muy bien. Porque están enumerados. ¿Sí? Porque están enumerados los elementos del conjunto. Entonces, vamos a suponer que en un examen, si se llegara a preguntar, hacer una pregunta de este tipo, ¿sí? Que se presente este ejemplo y se pregunte de qué manera está presentado el conjunto. Y me dicen está presentado por extensión y se pregunta por qué, como recién digo yo porque están enumerados los elementos que lo componen. ¿Sí? 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 Si tuviésemos que armar la propiedad que determina este conjunto si yo digo que B es igual a un X tal que tal que X pertenece al conjunto de los naturales coma y X es menor o igual ahí yo abre B menor o igual ¿Sí? El signo menos menor o igual a menos uno al revés menos uno va a quedar mejor la propiedad así menos uno menor o igual a X y X menor o igual a cuatro no se ve no se ve lo que estoy en la pantalla no se ve lo que estoy diciendo si se ve profe ah bien bien si ahí ahí ya vamos parte por parte ¿sí? bien fíjense acá dijimos yo estoy marcando el B a ver si lo puedo ahí lo acabo de seleccionar ese es mi conjunto B ¿sí? compuesto por los elementos menos uno cero uno dos tres y cuatro y ahora yo escribo la propiedad que hace que yo enumere los elementos de mi conjunto B y digo que tengo un X tal que X pertenece a los naturales tal que o coma o y menos uno menor o igual puse el signo menos para identificar menor o igual en matemática la O lleva acento menor o igual a X y X menor o igual a cuatro esta propiedad representa a los elementos de mi conjunto B en el de comprensión alejo yo estoy determinando la propiedad acá esto que está seleccionado estoy armando la propiedad que hace que me enumere los elementos de mi conjunto B estos elementos que yo tengo acá ahora armé la propiedad generalmente lo que se hace es primero definir el conjunto por comprensión y luego enumerar los elementos acá lo hicimos al revés estamos jugando un poquito ¿se entiende? sí bien bien ahora yo les pregunté ¿estará bien definido mi conjunto B por comprensión? acá estoy leyendo alguna respuesta dice ¿no sería X mayor o igual a menos uno y X menor o igual? no es menor o igual siempre si es mayor o igual tendría que ser agarrar los otros números del otro lado de la recta ¿sí? bien esto es para que pensemos entre todos es una manera de ir practicando y de ir soltándonos yo quiero responder a algo profe se me escucha si te escucho en comprensión yo creo que debería llevar la Z porque habla de números enteros negativos y positivos muy bien bien perfecto fíjense una particularidad acá y está muy bien tu respuesta ¿cómo es tu nombre? Fernando repétimelo por favor Fernando Fernando muy bien lo que dijo Fernando ¿sí? ¿por qué? porque acá dentro de los elementos de mi conjunto B yo tengo un número negativo ¿sí? tengo el menos uno entonces mi propiedad ¿sí? mi conjunto B por comprensión debería estar definido de la siguiente manera tiene que decir que yo tengo un X tal que ese X pertenece a los en números enteros ¿sí? tal que o Y menos uno menor o igual a X y X menor o igual a cuatro ¿se entiende? ¿se entiende por qué no está bien definido en B mi conjunto por comprensión porque en lugar de tener una Z acá tengo una N y si tengo N quiere decir que tengo que trabajar con los números naturales y menos uno no es un número natural por eso es importante que aprendamos a interpretar ¿sí? las propiedades o de cómo están definidos los conjuntos los elementos de cada conjunto bien entonces en lugar de N deberíamos poner Z ¿se entendió esto? sí claro como el mar del agua bueno como el agua del mar perdón bueno me alegro me alegro que se vaya entendiendo entonces bien y estas son las maneras dos maneras de presentar los conjuntos y por comprensión y por extensión entonces dijimos que un conjunto es una colección de objetos donde estos objetos son son determinados también por elementos donde los elementos tienen que estar bien definidos o sea los conjuntos bien definidos y que los conjuntos se pueden presentar por comprensión y por extensión por comprensión nos da la propiedad de cómo está compuesto de cómo va a estar compuesto mi conjunto esto que tengo acá entonces por comprensión por extensión cuando enumero los elementos que componen a ese conjunto esto es básicamente lo que tenemos que saber sobre conjuntos saber identificar cuándo es por comprensión cuándo es por extensión y saber interpretar la proposición o la definición para saber cuáles son los elementos que van a componer a nuestro conjunto bien nuestros conjuntos pueden ser unitarios si digo que un conjunto es unitario por qué será qué piensan ustedes cuando un conjunto es unitario un y no viene de uno algo así de uno sí un conjunto es unitario cuando está compuesto por un elemento pueden ser binarios y de ahí en más tienen una sola clase de cosas sí puedo decir por ejemplo vamos a suponer que tenemos una propiedad que me diga vamos a ver acá en el ejemplo vamos a llamar este conjunto C y vamos a suponer que yo tengo mi conjunto que me dice que tengo un X tal que X es noveno noveno mes del año ¿y cuál es el noveno mes del año? septiembre septiembre muy bien entonces mi conjunto C va a ser igual a septiembre y este conjunto tiene un solo elemento por ende es un conjunto este es un conjunto unitario o también puedo decir vamos a suponer que tenemos un nuevo conjunto D y que D está compuesto por puedo decir que tengo un X o vamos a suponer que tenemos un un 2 ahí lo tenemos por extensión y si queremos escribir su propiedad podríamos decir que tengo un X tal que tal que ese X es número siguiente a 1 y antes que 3 o también podría armar la propiedad y decir que tengo un X tal que X y decir por ejemplo número natural siguiente a 1 y antes y anterior a 3 X tal que X menor que 3 y mayor que 1 bien muy bien esa propiedad ¿sí? entonces y si la quiero armar completa como dice ahí Guillermo podríamos decir que tenemos un X que pertenece a los naturales tal que X mayor que perdón X mayor que 3 y un X mayor que 1 o podría ser al revés X mayor a 1 ¿sí? y un X menor a 3 bien se puede se puede jugar ¿sí? armando las propiedades entonces siempre que tenga una relación con el elemento que yo tengo ¿sí? lo pueden escribir así con palabras pero generalmente están representadas presentadas de la manera que tenemos en el conjunto B o en el conjunto C que también está escrito pero bueno eso es para eso es para cuando trabajamos con conjuntos en conjuntos con palabras ¿sí? bien ¿se va entendiendo hasta acá chicos? y es sí bien bien entonces ahora para seguir avanzando un poquito más vamos a hablar de la representación ¿sí? de conjuntos cuando hablamos de representar algo ¿sí? eso quiere decir ¿de qué cosa? quiere decir de explayarlo ¿sí? o representar también se nos debería venir a la mente y relacionarlo con 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 funciones ¿sí? aquellas personas que se acuerdan del secundario de matemática o que hayan estudiado una carrera donde intervenga la matemática se tienen que haber encontrado con consignas de tipo es decir represente la siguiente función ¿sí? entonces cuando hablamos de representación es representar o manifestar estos conjuntos y estos conjuntos lo vamos a representar mediante diagramas de ven entonces esto lo voy a ir borrando entonces cuando hablamos de representar los conjuntos o de representación de conjuntos los vamos a representar mediante diagramas de ven bien quien le dio ese nombre a estos diagramas John John Ben es el que le da el nombre a estos diagramas estos diagramas pueden ser circulares pueden ser también rectangulares o a y a 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 Bien, circulares Acá tenemos dos conjuntos El primero lo podemos llamar el conjunto A A ver si me permite escribir afuera Voy a sacar esto Y al segundo lo vamos a llamar el conjunto B Y vamos a suponer, a ver si nos permite escribir adentro Que dentro de A tenemos los elementos 1 Y tenemos el elemento 2 Y acá vamos a tener Vamos a suponer que tenemos un 3 Y que para B vamos a tener el elemento 4 Y además A ver si no me lo borra Tenemos este otro conjunto Al que voy a llamar U Y dentro de este otro conjunto Ya leo a ver lo que han escrito Vamos a suponer que tengo un número 5 Y por acá abajo tengo un 6 Y por acá este otro lado tengo un 7 Muy bien, universo Bien Este diagrama Que es un rectángulo cuadrado Que lo representamos con la letra U Es el famoso conjunto universal O universo Entonces acá están representados Están representados Están representados nuestro conjunto Universal Nuestro conjunto A Y nuestro conjunto B Y dentro de estos Por medio de estos conjuntos Nosotros podemos realizar Diferentes operaciones Así como hacemos en matemáticas Esto también es matemática Pero también podemos realizar Diferentes operaciones Entre los conjuntos Y por eso podemos decir Operaciones con conjuntos Podemos llamar O tener un título o un subtítulo Con operaciones con conjuntos Cuando hablamos de operaciones con conjuntos Quiere decir que nosotros Podemos encontrar La unión entre dos conjuntos La intersección entre dos conjuntos El complemento De un conjunto O de ambos La diferencia entre un conjunto y otro Y la diferencia simétrica Entre un conjunto y otro Bien Acá Nuestro conjunto Está representado Y al mismo tiempo Está presentado ¿Sí? Presentado Por extensión No Está representado Ahora nosotros Vamos a determinar A ver cómo podríamos Armar La propiedad Que hace Que yo Determine Los elementos De mi conjunto Entonces Podríamos decir Que tenemos El conjunto U Compuesto por un X Tal que ese X Pertenece A los naturales ¿Sí? Donde Uno Es menor O igual A X Y X Menor O igual Y X Menor Vamos a hacer Menor Que 8 Si yo Si nosotros Tuviésemos Que determinar Los elementos Que componen Al conjunto Universal Entonces Diríamos Que el universo Está compuesto Por ¿Cuáles Elementos? ¿Del 1 al 7? Del 1 al 7 Ahí también Santiago dice 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y 7 Muy bien Del 1 al 7 Del 1 al 7 Porque me dice Menor que 8 ¿Sí? O sea 1 menor o igual a X Y X menor que 8 Si es menor que 8 En nuestra recta numérica No lo vamos a tomar Al 8 Por eso Los elementos Van a ser 1, 2, 3, 4 5 5 5 6 Y 7 Ahora vamos a nuestro conjunto A Y vamos a decir Que A Que A está compuesto por un X Que pertenece al conjunto Universal Tal que 1 Menor o igual a X Y X Menor O igual Que 3 ¿Sí? Bien Bien Entonces Nuestro conjunto A Va a estar compuesto Por los elementos 1, 2 y 3 1 2 3 Y nuestro conjunto B Va a estar definido Por un X Que Pertenece a los Un X Tal que X Pertenece a los naturales Y 3 Menor o igual Menor o igual A X Y X Menor que 5 Vamos a suponer Menor Que 5 Entonces Nuestro conjunto B Va a ser igual A 3 Coma 4 Bien Y ahí tenemos Presentado Cada uno de nuestros Conjuntos Por extensión Y por Comprensión O por comprensión Y por extensión Y al mismo tiempo Está representado En Los diagramas De Ben ¿Alguna pregunta Hasta acá? Yo tengo una En el conjunto A ¿Por qué dice X Pertenece Al U Del universo? ¿No debería ser Naturales Como los demás? Como el conjunto U Y la B Bien Este Este es un Ejercicio Yo lo consideraría Tramposo ¿Sí? Suelo dar este tipo De ejercicio Está muy bien Planteada tu pregunta Yo esperaba Que me lo preguntaran Entonces ¿El universo A quién Pertenece? ¿Al natural? A los naturales ¿Sí? Entonces Si el universo Pertenece a los naturales Yo puedo decir Que A Pertenece al universo ¿Está dentro del universo? ¿Sí o no? Ah, claro ¿Sí? Bien Sí, porque la primera Ya lo pone Claro El conjunto A Y el conjunto B Están dentro del universo ¿Sí? Entonces Está bien Si yo pongo Que X Pertenece al universo Sí Está bien Y si en B Pongo que X Tal que X Pertenece a los naturales También está bien ¿Sí? Cualquiera de las dos Maneras Por eso es importante Y está muy buena Tu apreciación ¿Sí? Y tu pregunta Porque eso significa Que estamos leyendo Y estamos interpretando Cada una de las propiedades ¿Sí? Bien Ahora Si yo dijera Acá B También pertenece al universo Porque estoy diciendo Que X Pertenece a los naturales ¿Sí? Y acá yo puse directamente Que X Pertenece a U Tal que 1 A También pertenece al universo Bien ¿Alguna otra pregunta? Sí Se puede hacer De las dos maneras Adrián Mientras esté bien definido El conjunto ¿Sí? Claro Pero si el conjunto 1 Estuviera Definido No se podría hacer ¿Sí? Lo podríamos hacer Pero ¿Qué pasaría? A y B ¿Dónde estarían? Fuera ¿Sí? O sea A y B No tendría relación Con el universo Vamos a suponer Que el universo Perteneciera a los enteros Y no a los naturales Entonces No va a haber Relación Entre A y B Entonces A y B Van a estar Fuera del conjunto Universal ¿Sí? ¿Se entendió? Sí Sí Adelante Bien O si yo dijera Por ejemplo Que A Que B Estaba Está compuesto Por En lugar de tener Acá 3 y 4 Tuviese Menos 3 ¿Sí? Que sería Enteros Que sería Enteros Y B Estaría Fuera del universo Bien Con estos conjuntos Y esto Lo vamos a ir viendo Ya la semana que viene Dijimos que Podríamos Realizar Operaciones Con conjunto Bien ¿Hay algo que le llame La atención En la representación? ¿Sí? Bien Ahí Guillermo Tu pregunta No No es Unitario Recuerden Que Dijimos Que un conjunto Unitario Es cuando Está compuesto Por un Solo elemento Tiene Un solo Element ¿Sí? Esa operación De unión Siempre Que Hablemos De unión De conjuntos Quiere decir Que tengo Que hacer ¿Qué cosa? Sumar Los elementos De uno Agregarle Los elementos Del otro Si hay una operación Para definir Las operaciones Dijimos Que las operaciones Con conjunto Ya no vamos a entusiasmar Y ahora vamos a seguir Vamos a ver La unión Operaciones Con Conjuntos Y una de las operaciones Con conjunto Es la unión De conjuntos Y la unión De conjuntos Hablando En un lenguaje No muy coloquial Sino más bien Vulgar Podemos decir Que la unión Entre dos Conjuntos Es la unión De los elementos Del conjunto Con los elementos Del conjunto Vamos a suponer Que yo quiero saber Hallar la operación La unión De conjuntos Primero La vamos a Presentar Diciendo A unión B Esa es una operación ¿Sí? Y hablando Vulgarmente No desde El punto De vista Coloquial Esto cuando yo digo Vulgarmente Hago referencia A que No estoy Determinando Estoy determinando La propiedad Pero con Mis palabras ¿Sí? Entonces la unión De los dos Conjuntos Sería Unir Los elementos De A Con los elementos Del conjunto B O sea que Si yo tengo Que hallar El resultado De esta operación De la unión De conjuntos ¿Cuáles van a ser Los elementos De A unión B? Del 1 al 4 Del 1 al 4 O sea sería 1, 2, 3 y 4 Ahí Guillermo También puso 1, 2, 3 y 4 Es correcto Los elementos Sería 1, 2, 3 3, 4 Ese es el resultado De esta operación ¿Sí? De la unión De conjunto Estoy uniendo Los elementos De A Con los elementos De B O sea que sería Todo esto Que yo tengo acá No quería que se me hiciera eso Sería Fíjense si logran ver El cursor Sería Todos los elementos De A Con los elementos De B No Bien Ahí está Yo le pregunté Dice La unión Es como una suma Incluye los elementos De ambos conjuntos No vamos a llamar suma ¿Sí? No vamos a llamar suma Para que no haya Confusión ¿Sí? Entonces sería Tomar los elementos De A ¿Sí? Y unirlos Unir los elementos De B ¿Sí? Muy bien 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 Y ahí Quiero ir A este planteo Que hace por ahí Adrián Creo que es Dice ¿Por qué Si el único elemento En común Es el 3? Yo cuando les dije ¿Qué les llama la atención En la representación? Esperaba que me digan El 3 ¿Sí? O por qué están entrelazados Los conjuntos Y acá los conjuntos Están entrelazados Y ese Entrelace Se llama Intersección Que es Otra operación ¿Sí? La intersección Entre dos conjuntos ¿Cuándo existe La intersección Entre dos conjuntos? Cuando tengo Un elemento En común Entre ambos Conjuntos Ahí existe La intersección Entre esos dos conjuntos Y la intersección Entre dos conjuntos Es otra operación ¿Sí? Entonces Cuando hablamos de unión Significa Unir todos los elementos De los dos conjuntos Cuando buscamos Intersección Nos fijamos Si existe Ese entrelazado Entre los dos conjuntos Si no existiera El conjunto Va a ser vacío Quiere decir Que no hay Ningún elemento En común Entre los dos conjuntos Pueden estar entrelazados Si pueden estar entrelazados Pero en lugar De tener elementos Va a estar vacío Bien ¿Se entendió chicos Hasta acá? Nos hemos pasado Unos minutitos Sí Bien Espero que les haya gustado La clase de hoy ¿Sí? Que no haya sido Tan tedioso Cualquier sugerencia Se aceptan Ya saben ¿Sí? Y los que se quieran Comunicar Haciendo consulta Por privado Por whatsapp No hay ningún problema La otra vuelta Tuve una consulta No hay drama ¿Sí? Bueno Me alegro un montón Que les haya gustado Profe Una consulta Sí Disculpe De interrumpirlo ¿Su teléfono Que termina en 1594? Que está en el grupo No En 51 3251 Ah bien Y ahí Se le manda El archivo Word De ¿Cómo se llama? De John Ben Sí Gracias Ahí No sé si se ve Acabo de Ah no Respondí solamente A uno Espere No se me vaya S O si no Un correo Ángel Maidana Bien Ahí les pase el número Para que me encuentren Más rápido En el grupo También en el correo Cualquier cosa Si me mandan El archivo Al correo Igual me mandan Un whatsapp Y me dicen Profe Le envié El archivo Al correo ¿Sí? Bueno Bueno chicos Nos estamos viendo Entonces El día lunes Me alegro Que les haya gustado La clase Pueden volver A verlo El video Cuando lo suban Y nada Que terminen Muy bien La semana Y que tengan Un muy buen Fin de semana Nos vemos Profe Muchas gracias Igualmente Igualmente Profe Igualmente Hasta luego Profe Hasta luego Hasta luego Profe 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 Profe